Hoy en seta al día vamos a hablar del sector inmobiliario y OFEM. Am José Salles, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Qué funciones tienen los administradores de fincas? Bueno, pues mira, las funciones que tenemos los administradores de fincas vienen reguladas precisamente en el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal en la que habla de qué atribuciones tenemos. Y básicamente dice que se trata de velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones, sus servicios. Pues atender a la conservación, al mantenimiento general, la cuestión de tipo financiero y las relaciones jurídicas que puedan darse la comunidad. También tenemos la formación en materia fiscal con relación a todo el tema de comunidades, también laboral y todo el ámbito que tiene que ver con las comunidades de propietarios. Funciones muy amplias por lo que veo. Sí, bueno, también yo digo que los administradores de fincas, en parte, también somos pacificadores. Aunque no actuamos en las comunidades de propietarios como mediadores, porque esto corresponde a la mediación profesional, sí que tratamos de pacificar y hacer o intentar que la vecindad sea lo más agradable para todos. ¿Por qué conflictos en las fincas? Bien, los conflictos, pues claro, es donde estamos las personas y es donde se generan los problemas. ¿Hay mucho intrusismo en el sector de los administradores? Bueno, podemos decir que sí que hay intrusismo, porque el decreto que nos regula del año 68 establece que la colegiación para el ejercicio de la administración de fincas es obligatoria. Estimamos que aproximadamente el 83% de las comunidades de propietarios del patrimonio mueble es administrado por administradores de fincas colegiados. El resto, pues hay una parte de grandes tenedores, que es autocartera, se lo gestionan ellos, y hay otra parte que correspondería al administrador que ejerce, a mí no me gusta tampoco llamarles administradores, a las personas que ejercen, pues gestionan edificios. ¿Por qué no hay una formación universitaria específica? Vamos a ver, las competencias actualmente en materia de formación las tiene lo que es el Gabinete de Estudios y la Escuela del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. Entonces, actualmente son siete las universidades que imparten el título propio de gestión inmobiliaria. Nuestro objetivo, por el cual estamos peleando y trabajando duramente, es conseguir que el grado, o sea, obtener el grado oficial, lógicamente reconocido por el Ministerio de Educación. Y estamos cerca de conseguir este objetivo. Venimos trabajando durante ya unos años con una universidad importante de España y esperemos que esto no tarde. Ustedes entienden que su profesión vivió un boom igual que el boom inmobiliario, coincidiendo con esos años en los que creció la construcción. ¿Cómo vivieron esos años? Bueno, yo tengo que decir que los administradores de fincas gestionamos las comunidades. Por lo tanto, especialmente ese boom inmobiliario, pues a muchos sí que es cierto que nos aportó ciertos edificios para administrar, pero en realidad no conozco ningún despacho de administración de fincas que como consecuencia de la crisis que hemos sufrido haya tenido que cerrar. Esto casi casi ha sido un privilegio. Sí que es cierto, sí que es cierto que como cualquier crisis, pues afecta a todos los sectores y, por ejemplo, pues sí que han habido reducción y contención de honorarios para la administración de las comunidades. Incluso durante años ha sido refugio con la finalidad de buscar otra salida profesional de otros profesionales. Buena parte de los colegiados administradores de fincas son licenciados en Derecho, arquitectos, ingenieros, incluso psicólogos. Se abrió puertas, ¿no? Abrió puertas a otras... Sí, sí. Yo creo que seguramente la tendencia por parte de estas personas que se incorporaron en su momento a la administración de fincas, si consiguen de algún modo recuperar, digamos, el trabajo que inicialmente desarrollaban como arquitecto o como ingeniero, pues probablemente puedan volver a su sector más específico. Lo que sí que trajo la crisis es un aumento de la morosidad en las comunidades de vecinos. ¿Ha mejorado esa situación? Bueno, hay que decir que ha mejorado. Ha mejorado bastante, pero no lo suficiente. Y para que mejore lo que se hace imprescindible es que se modifique la ley de propiedad horizontal al efecto de que la reclamación de las deudas sean más efectivas. Puedo decirte que la última estimación que tenemos del año 2017, la cifra de morosidad a nivel nacional se estimaba en 1.601 millón de euros. Respecto del año anterior, este importe se ha reducido en casi un 4%. También llegó a superar los 1.800 millones de euros. Es una barbaridad. Y hay que decir que de este importe hay una cantidad muy relevante que pertenece a las entidades financieras. Es cierto que, bueno, se está también reduciendo la deuda a través de entidades financieras a un ritmo importante. Y claro, nuestro objetivo sería reducirlo en todo lo posible. Yo quiero recordar que en el año 99 hubo una reforma legislativa por iniciativa popular, además que propulsamos los administradores de fincas, que hay que decir que es la única iniciativa popular que ha salido adelante en democracia, por la que se modificó la ley y que en aquel momento consiguió reducir la deuda en comunidades de propietarios en dos tercios. En aquel momento eran 30.000 millones de pesetas la deuda que había. Que fue una reducción muy importante. Importantísima. Por eso creo que se nos tiene que tener muy en cuenta a los efectos de, bueno, pues aquellas propuestas que pensamos que pueden ser buenas, pues que se estudien, que se valoren y que los políticos lo saquen adelante. También porque están más en contacto con la sociedad, con las comunidades. Sí, absolutamente. En el día a día estamos compartiendo con el usuario, con el vecino, la problemática de las fincas. Estamos ante una reactivación del sector, porque hay gente que ya habla de otra burbuja. Bien, parece que hay indicios, a mí hay indicios que no me gustan. Bueno, de todas formas, sí que en ningún caso esta burbuja va a ser parecida a la anterior. Es imposible que sea igual. Pero sí que es cierto que, bueno, pues se están vendiendo sobre todo pisos de segunda mano, se están concediendo hipotecas que quizá la tasación, pues es una de las cuestiones que habría que vigilar muy de cerca. Yo he hecho muy en falta aquello que cuando algunos éramos jóvenes, aquello de interiorizar el ahorro para luego poder adquirir una vivienda, esto no sucede, porque prácticamente se financia casi todo, y entonces parece que lo que nada cuesta, nada vale. Entonces, bueno, yo, el tema de las tasaciones, habría que controlarlas para que luego, pues no haya disgustos. Hablando de precios de vivienda, en Valencia hay datos que se ha disparado el alquiler, una de las ciudades en las que más se ha disparado. ¿Cómo lo valoran ustedes? Bueno, el alquiler es un tema muy complejo, muy complejo. Se insiste por varios sectores en que, bueno, en España, pues no tenemos, digamos, conciencia en cuanto al alquiler, que optamos normalmente a adquirir una vivienda en propiedad. A mí esto me parece fantástico, que cada uno sea propietario de su casa. El alquiler siempre va a tener un mercado, porque hay muchísimas situaciones que así lo requieren. Por ejemplo, un desplazado para trabajar, o personas que efectivamente no pueden acceder a una vivienda. Pero creo que para tratar de contener el precio del alquiler, una de las medidas que se pueda adoptar, por ejemplo, es dotar suelo público al efecto de que las personas, las personas trabajadoras, puedan adquirir una vivienda digna en condiciones. Y el mercado, en ese sentido, se regularía. Lo que no se va, el alquiler no se va a contener en ningún caso ampliando el plazo que establece la ley de arrendamientos, que, bueno, son tres años, y que se pretendía, con el real decreto, ampliarlo a cinco. Si lo amplías a cinco, el propietario lo que va a intentar es garantizar una renta a más tiempo. Por lo tanto, los precios que aplicarían serían precios máximos. ¿Qué necesidades, hablando ya del sector, en concreto, de las administradoras de fincas, qué retos les quedan a ustedes, qué retos en un periodo corto necesitan o aspiran? Nosotros aspiramos a ser los profesionales que demande el usuario y el vecino. Debemos de tratar que los propietarios vivan en sus casas tranquilos y sin preocupaciones. En este sentido, los administradores de fincas, lo que tenemos que ser, son personas muy formadas, y, en este sentido, el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, así como el resto de colegios de España, pues tenemos una serie de obligaciones, no solamente a nivel formativo, sino a nivel de ontológico, a nivel de lo que es, pues eso, el control disciplinario, que lo que tenemos que perseguir es que, dentro de la organización o de la institución, pues estén los mejores para prestar el mejor servicio al usuario. Ese es nuestro objetivo. Pues muchas gracias, José Sales, por acompañarnos esta noche aquí en Set al Día. Gracias. Gracias a ti.